La principal tarea que tenemos es llevar todo lo que es la acción cultural, extenderla no solamente a los barrios de la capital, sino a todo el interior. Esa es la meta que tenemos en esta gestión y que la comenzamos a hacer, desde a poco con los municipios más cercanos a la capital y luego ya desde el año pasado con el UNCA más cerca que salió también al interior. Entonces la misión es esa, la cultura es para todo y todos tenemos que solidarizarnos para que así sea. Un gran desafío por delante, es extensa la provincia y van a tener que generar justamente acciones como la de hoy que concitó un público importante que colmó la sala. Sí, el público nos apoyó, quiere decir que la propuesta es válida, de que lo que nosotros pensamos tiene un camino y bueno, vamos a seguir desarrollándolo así en todo el interior y también entrando en contacto con las diferentes unidades culturales y trabajando en conjunto. Es fundamental el trabajo en conjunto para el éxito de todo lo que sea un proyecto. ¿Alguien se puede acercar a la Secretaría de Extensión Universitaria? ¿De qué forma? Y a la Secretaría, ahora nosotros en cuanto a lo que vendría a ser la oferta de talleres, tienen que acercarse por Prado 155, ahí le van a avisar bien de toda la oferta de talleres, tenemos 15 talleres para ofrecer a la comunidad y bueno, los invitamos a todos a que se acerquen, están empezando recién la semana que viene y tenemos todo un año de trabajo. La Secretaría de Extensión Universitaria La Secretaría de Extensión Universitaria No, al contrario, gracias por recibirnos tan acogedoramente, realmente fue una linda experiencia, creo que el cuarteto en sus 59 años de vida es la primera vez que llega a Catamarca y además hemos tenido un primer contacto con los chicos estudiantes de música, hoy por la tarde y ahora hicimos el concierto que bueno, espero que haya sido el gusto de todos ustedes. Obras variadas, obras que van digamos recorriendo el mundo, pero además no se han olvidado de los autores argentinos y eso también le da una identidad. Bueno, una característica de este conjunto es cuando sale al exterior es reproducir las obras que generaron nuestros artistas, los maestros, nuestros compositores, tanto de la línea clásica como de la línea popular que son transcriptos para este conjunto. Y recién por ejemplo cerraban justamente con un gato que nos llamó mucho la atención porque de verdad tuvo mucho ritmo y daban ganas de salir a bailar. Bueno, si hemos tocado así es porque interpretamos bien nuestra música nativa.